Radio pasión presenta la hora oscura con Lorena San Pedro desde Madrid España escritor y amante del lado oculto de las historias fantasmas ovnis el mundo paranormal y seres invisibles apaga la luz y disfruta de esta hora oscura aquí en Radio pasión US seduciendo tus sentidos Bienvenido, bienvenida un día más a la hora oscura y hoy tenemos con nosotros un relato que pertenece a un gran autor representante de la literatura de terror y todo un vexel ha escrito numerosas novelas que le han dado fama mundial como Carrie, El resplandor, Desesperación, La cúpula, etc. y este gran autor es Stephen King ¿Será verdad o no? imagino que si se cuenta será porque es así que una mujer rescató de un cubo de basura las primeras páginas de un cuento de Stephen King y ella misma le animó a seguir con el cuento y él le hizo caso de ahí salió su novela Carrie su primera novela vendida en alguna ocasión Stephen King ha dicho que inventamos horrores para ayudarnos a enfrentar los reales y sin más dilación vamos a disfrutar hoy de esta historia os dejo con ella apaga la luz y disfruta de Popsie Seriedan conducía con lentitud frente a la larga fachada lisa del centro comercial cuando vio al chiquillo salir por las puertas principales situadas bajo el cartel iluminado era un niño de tal vez algo más de tres años aunque sin duda no pasaba de los cinco en su rostro se leía una expresión a la que Seriedan se había tornado muy perceptivo estaba intentando contener las lágrimas pero no tardaría en echarse a llorar Seriedan se detuvo un instante mientras le acometía la familiar sensación de disgusto aunque cada vez que se llevaba un niño la sensación se hacía menos acuciante Seriedan estacionó la furgoneta en una de las plazas más cercanas al centro comercial y reservadas a los inválidos en la parte trasera de la furgoneta llevaba una matrícula especial que el estado concede a los inválidos la matrícula valía su peso en oro porque impedía que los guardias de seguridad sospecharan y además porque esas plazas resultaban muy prácticas y casi siempre estaban vacías se apeó de la furgoneta y caminó hacia el niño que miraba en delredor con una expresión de creciente pánico sí, señor, pensó Seriedan, unos cinco años tal vez, seis pero muy menudito bajo las estrientes luces fluorescentes que emanaba el interior del edificio el niño parecía blanco como la nieve, no solo asustado sino realmente enfermo Seriedan supuso que su aspecto se debía al miedo por lo general reconocía aquella expresión cuando la veía porque había visto un gran terror reflejado en su propio espejo durante el último año y medio el niño alzó los ojos esperanzado hacia las personas que pasaban junto a él personas que entraban en el centro comercial ansiosas por comprar que salían cargadas de paquetes con el rostro soñador casi como drogado impregnado de algo que probablemente tomaban por satisfacción el niño, enfundado en vaqueros Tupskim y una camiseta de los Penguins de Peaceburg buscaba ayuda, buscaba a alguien que lo mirara y comprobara que algo andaba mal buscaba a alguien que le formulara la pregunta adecuada aquí estoy yo, pensó Seriedan mientras se acercaba aquí estoy yo cuando estaba a punto de alcanzar al niño divisó a uno de los guardias del centro comercial avanzaba despacio por el pasillo central en dirección a las puertas principales tenía la mano metida en un bolsillo sin duda buscaba un paquete de cigarrillos dentro de un momento saldría y al diablo con el golpe de Seriedan Seriedan retrocedió unos pasos y fingió rebuscar en sus bolsillos para asegurarse de que todavía llevaba las llaves su mirada pasó del niño al guardia de seguridad y otra vez al niño el pequeño se echó a llorar no aullar, todavía no, pero gruesas lágrimas que parecían rosadas empezaron a rodar por sus mejillas al fin Seriedan decidió ir hacia donde el chiquillo estaba ¿Has perdido a tu padre? Mi papito, no los encuentro de pronto el niño estalló en sollozos y una mujer se volvió con una expresión de vaga preocupación la mujer siguió su camino Seriedan rodeó los hombros del chico en ademán de consuelo y tiró de él hacia la derecha en dirección a la furgoneta a continuación echó otro vistazo al interior del centro comercial quiero a mi papito sollozó el pequeño claro que sí, lo consoló Seriedan y lo encontraremos empezó a dirigirse a la entrada principal olvidadas ya las lágrimas y Seriedan tuvo que hacer un gran esfuerzo para no agarrar al pálido chiquillo en aquel precioso instante primero tenía que conseguir que subiera a la furgoneta llevó al chico a la furgoneta que tenía cuatro años y estaba pintado en un desvaído color azul abrió la portezuela y dedicó una sonrisa al niño quien lo miró con expresión de duda los ojos verdes parecían nadar en su pequeño rostro pálido ojos tan grandes como los de un niño extraviado de una de esas fotos que anuncian en los seminarios sensacionalistas baratos Seriedan salió del estacionamiento principal del centro comercial se detuvo para comprobar que no venían coches el niño estaba sentado en el borde del asiento con las manos sobre las rodillas de los tejanos y los ojos completamente atentos ¿por qué vamos por detrás? quiso saber el niño hay que dar la vuelta para ir a las otras puertas explicó Seriedan la expresión atormentada del pequeño se transformó en otra de sublime alivio y por un instante Seriedan sintió compasión por él al fin y al cabo no era un monstruo ni un maníaco por Dios pero las deudas iban aumentando un poco más cada vez y era la única forma que tenía para pagarlo Seriedan extrajo unas esposas de la guantera sin que el niño lo notara el chico se inclinó por un momento y Seriedan se acercó a él y cerró una de las esposas sobre la mano extendida del niño con toda la facilidad del mundo y entonces empezaron los problemas el crío peleaba como un lobezno retorciéndose con una fuerza a la que se dirán nunca habría dado crédito de no estar experimentando sus consecuencias en aquel mismo instante Seriedan agarró al niño por el cuello redondo de la camiseta se tiró de él hacia adentro intentó cerrar la segunda esposa en torno a la riostra especial que había junto al asiento del copiloto pero falló el niño le mordió la mano dos veces hasta hacerle sangrar Dios, tenía los dientes como cuchillas de afeitar le acometió un intenso dolor que le ascendió por el brazo asistó al niño un puñetazo en la boca el niño cayó sobre el asiento medio atontado con la sangre de Seriedan sobre los labios la barbilla y el cuello de la camiseta Seriedan cerró la esposa sobre la riosta y se hundió en su propio asiento mientras se succionaba la sangre de la mano el dolor era terrible se sacó la mano de la boca y la observó las heridas a la mortecina luz del salpicadero distinguió dos hileras de orificios superficiales de unos 5 centímetros de longitud que avanzaban hacia la muñeca desde los nudillos la sangre brotaba en pequeños hilos pese a todo no sentía deseos de volver a pegar al muchacho y eso no tenía nada que ver con dañar la mercancía se arrepentirá anunció el niño Seriedan miró un derredor con impaciencia mi papito es muy fuerte señor me encontrará ajá dijo Seriedan puede olerme Seriedan no lo dudaba él mismo podía oler al crío el miedo despedía un olor con el que se había familiarizado en sus expediciones anteriores pero el olor de este niño era irreal una mezcla de sudor barro y ácido sulfúrico hervido cada vez estaba más convencido y que el niño le pasaba algo grave siete kilómetros más adelante Seriedan tomó un camino de tierra aprisionada que rodeaba el lado norte de una laguna ocho kilómetros más adelante y hacia el oeste tomaría la carretera 41 echó un vistazo a la laguna una extensión plateada a la luz de la luna y de pronto la luna dejó de brillar desapareció sobre la furgoneta se oyó un ruido parecido al que producen las sábanas alondear al viento Abuelito gritó el niño cierra el pico es un pájaro pero de pronto sintió que un gran escalofrío le recorría al cuerpo un escalofrío tremendo miró al pequeño había vuelto a abrir los labios mostrando todos los dientes tenía dientes blancos muy blancos y grandes algo aterrizó sobre el techo de la furgoneta con un gran golpe sordo Papito volvió a gritar el pequeño casi loco de alegría de pronto Ceridán dejó de ver la carretera una enorme ala membranosa sembrada de bienes palpitantes cubrió toda la extensión del parabrisas el abuelito sabe volar Ceridán lazo un grito y pisó el freno con la esperanza de que aquella cosa saliera despedida del techo me ha raptado abuelito de pronto una mano que parecía más una garra que una auténtica mano atravesó el vidrio de la ventanilla y le arrebató dos dedos al cabo de un instante el abuelito arrancó toda la portezuela de cuajo convirtiendo las bisagras en brillantes virutas de metal inútil el abuelito sacó a Ceridán del coche de un solo tirón y sus garras se le clavaron en la chaqueta después en la camisa y a continuación en lo más profundo de la carne de sus hombros de repente los ojos verdes del abuelito adquirieron un color rojo oscuro como la sangre hemos ido al centro comercial para comprar juguetes articulados susurró el abuelito el aliento lo oía carne plagada de crezas todos los niños lo quieren debería haberlo dejado en paz bueno espero que os haya gustado mucho este relato quiero daros las gracias por estar un día más acompañándonos en la hora oscura nos vemos el próximo jueves a las 10 pm en México y el viernes a las 10 pm en España a las 10 pm a las 10 pm a las 10 pm a las 10 pm a las 11 pm y el viernes a las 10 pm el viernes a las 11 pm